Durante un mes Aislinn Derbez y Mauricio Ogman decidieron alejarse de las redes y disfrutar al máximo subaciantes familiares, sin embargo ya regresaron, de vacaciones y a las redes sociales. Volvieron a publicar hermosas fotos de su pequeña Kailani. La familia Derbez y Mauricio Ogman disfrutaron de unas paradisíacas vacaciones del otro lado del continente, en ese viaje se propusieron no utilizar sus redes sociales por tal motivo solo se sabe que estuvieron en Marruecos. Al regresar del largo viaje, cada uno de los integrantes de la familia comenzaron a utilizar sus redes sociales, fue así que Aislinn y Mauricio comenzaron a subir fotos de su hermosa Kailani. Primero fue Aislinn, que colgó una fotografía con su pequeña dándole la bienvenida al año 2019. Punto. Asimismo Ogman mostró lo aventurera que es su hija, pues no le da miedo andar en motocicleta con su papá. ¡Suscríbete al canal!